MANGUERA Calientes con amor MANGUERA Esta noche tu y yo gocemos con el manguera que bola Oye morena que bola quiero darte el fuego a la Oye morena que bola quisiera darte manguera man, 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 manguera man, 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 manguera man, 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 manguera ya me hecha empezar Agua de meg 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 Más manguera Agua de meg 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 por donde quiera Agua de meg 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 Más manguera Agua de meg 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 Por donde quiera Ella me pide más sanguera Ella me pide manguera Y yo digo manguera por donde quiera porque el cuerpo de ella Está preparado para la manguera Oh, que te cojo Oh, que te cojo Oh, que te cojo Oh, que te cojo Quiero tener un momento Sexual Quiero tener un momento Sensual Quiero tener un momento Contigo para darte Manguera por el Ah, ah, voy a hacer ¿Qué es lo que tú estás cantando? Vale, manguera Oh, más manguera Dale, manguera Oh, más manguera Oh, más manguera Oh, lo, lo Quiero tener un momento Coge manguera Que te cojés la manguera Que agarres la manguera Y agarres la manguera La manguera, la manguera A ti te la meto por donde yo quiera Porque a ti te gusta ver La manera Mamá, mamá Manera Mamá, mamá Manera No traje Tom, tom, tom Me, me, me No traje con tom, tom Me, me, me Hace romper Me, me, me Una vez más, vamos ¿Qué es la vida Si no hay condón La vida es solamente Un momento Que si no la disfrutas Se la lleva El viento Welcome To Evisa Night Caballeros, que como manguera La mujer que quiera Porque aquí está la manguera La manguera para cualquiera Manguera, manguera, manguera Caballeros La manguera La mujer que le gusta esta manguera Que se la comencera Caballeros Esto se acabó Pero mientras tanto Sigamos metiéndole a ella La manguera Se acabó Oye, eso es chichabusa ¿Qué?